¿Qué es metformina bildagliptina? Metformina bildagliptina es una asociación de hipoglucemia antesorales. Citagliptina es un inhibidor de la DPP4 que disminuye la degradación de incretinas, su eficacia se considera moderada. Metformina aumenta la sensibilidad a la insulina del hígado, y tejidos periféricos y su potencia es alta. ¿Para qué sirve la metformina bildagliptina? Indicaciones Adulto con DM2 Doble terapia, cuando la metformina en monoterapia a dosis máximas no es suficiente para un adecuado control. Triple terapia, cuando metformina asociada a una sulfonilurea o insulina, no es suficiente para un adecuado control. Posología de metformina bildagliptina Forma de administración, vía oral, en dos tomas diarias. Dosis, 50 mg barra 850 mg cada 12 horas o 50 mg barra 1000 mg cada 12 horas. Relación con la ingesta, preferiblemente con alimentos. Efectos secundarios de metformina bildagliptina Digestivos, náuseas, diarrea, dolor abdominal son frecuentes. Alteración del gusto o sabor metálico. Se han notificado casos de pancreatitis aguda. Casos de disfunción hepática, hepatitis y pancreatitis. Metabólicos, acidosis láctica, muy raramente. Otros, cefalea, temblor, mareos, fatiga, pérdida de peso, nasofaringitis, ocasionalmente edema periférico e hipertensión. Contraindicaciones de metformina bildagliptina. Alergia al compuesto o a otras gliptinas. Adicosis metabólica aguda, cetoacidosis diabética o acidosis láctica. Insuficiencia renal grave o procesos agudos que puedan alterar la función renal, administración de contrastes yodados, infección grave o deshidratación. Hipoxia tisular, infección o anemia graves, iccoinsuficiencia respiratoria. Insuficiencia hepática, alcoholismo. Lactancia. Precauciones y situaciones especiales con metformina bildagliptina. Lactosa, gluten, puede utilizarse. Embarazo, no existe información. No se recomienda su utilización. Lactancia, debe evitarse. Pediatría, no recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. Insuficiencia renal, se recomienda valorar la función renal antes del inicio de tratamiento, y durante el mismo cada 3 a 6 meses. Insuficiencia hepática, evitar en y o en pacientes con elevación de transaminasas tres veces el límite superior de la normalidad. Realizar controles de función hepática antes del inicio, y cada 3 meses durante el primer año de tratamiento. Pancreatitis, se desconoce si hay riesgo de pancreatitis. Debe utilizarse con precaución. Acidosis láctica, riesgo aumentado en IR, deshidratación, ayuno prolongado, consumo de alcohol, y, DM mal controlada y procesos asociados a hipoxia. Cirugía y pruebas diagnósticas. Suspender el fármaco y reanudarlo a las 48 horas de la cirugía o tras la reanudación de la nutrición oral, comprobando que la función renal está estable. Conducción, dopaje, la influencia sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es muy pequeña, aunque se han notificado casos de mareos y somnolencia. Interacciones. Alcohol y los contrastes iodados aumentan el riesgo de acidosis láctica, se recomienda suspender el fármaco antes de su administración y retomarlo 48 horas después. Utilizar con precaución en combinación con antihipertensivos, aines y diuréticos por el riesgo de alteración de la función renal.